Esta es la difusión que queremos hacer sobre el evento que estamos organizando, que es el jacatón, le llamamos Foreston Digital. Nosotros en Apicofón agradecemos la colaboración para poder llevar adelante este proyecto a Marcelo Alejandro Rodríguez de Marandú, muchas gracias por acompañarnos. Paula Fleita, que nos ayuda en toda la organización representando al INVES 5.0, que es lo que nos está impulsando en varios proyectos aquí en Apicofón. Ladis Neuendor del Cluster SBC Misiones, muchas gracias. Y Lucas Romero, que es del Ministerio de Industria, también siempre nos acompaña. Gracias por estar aquí. Bueno, comentarles un poquito en qué consiste este evento que estamos organizando. Es para nosotros muy importante porque es algo inédito en lo que es el sector forestal. En el país va a ser el primer jacatón de la madera. Entonces, vamos de a poquito innovando con las nuevas tecnologías para solucionar problemas que se nos presentan en el sector y así ir profesionalizando a las industrias, a las pymes, para contar con las nuevas tecnologías en lo que es la productividad y la evolución de la empresa. Yo les voy a contar un poco de qué se trata el jacatón, de qué se trata este Foreston Digital. El Foreston Digital es una iniciativa que nos permite vincularnos con el sector de la madera. Pero primero que nada, ¿qué es un jacatón? Un jacatón es un evento donde se combina el jacatón con el maratón. Pero se preguntarán por qué jacatón, qué estamos jackeando. Estamos jackeando ideas, estamos jackeando problemas para poder encontrar una solución vinculada a la tecnología que le brinde al sector, en este caso de la madera, soluciones que le permitan mejorar tanto en la productividad como en el mercado y como en todos los ejes que ellos detecten que tengan problemas. Por eso hicimos esto, para que sea específico del sector. Porque si hacemos de muchos sectores, por ahí se pierde la esencia de qué queremos hacer. Entonces estamos buscando vincularnos sector por sector, tecnología con madera en este caso, y vamos a hacer este jacatón para poder lograr soluciones que nos vinculen y que le traigan mejoras al sector. Nos acompañan acá, Lucas Romero del Parque Industrial Posadas, que está con la iniciativa del Polo TIC y ahora les va a contar un poco de qué se trata y cómo van a apoyar este evento. Cristina, que es de acá de la casa, de Apicofón, que es una gerente con mucha impronta, con mucha fuerza y que empuja todo esto y está acompañada de un grupo humano muy valioso. Paula, que nos empuja a todos porque nos lleva a rastro cuando no avanzamos. Así que realmente gracias, Paula, por toda la fuerza y las ganas que le pones a este evento. Y Marcelo, realmente gracias por acompañarnos, ya que sin la comunicación la tecnología no es posible aplicar. Estamos muy contentos con este tipo de eventos, con el Forrestón Digital creemos que la aplicación de la tecnología, de la información y las comunicaciones a la industria de la provincia de Misiones es el tipo de vinculación que deben existir de acá al futuro para dar respuesta a las necesidades que hoy tienen distintos sectores industriales de la provincia de Misiones, cuya respuesta quizás está en las manos de los propios misioneros, de los propios programadores misioneros, de los propios desarrolladores de software misioneros. Y este tipo de eventos sirve justamente para vincular las dos partes, para encontrarlas en un mismo lugar y dar respuesta a la problemática que hoy los demanda. Nosotros apostamos fuertemente al desarrollo de la tecnología desde el Ministerio y desde el Gobierno de la provincia de Misiones. Es por eso que estamos desarrollando, como bien comentaba Gladys, el Polo TIC en el Parque Industrial, una iniciativa que sigue en vanguardia la provincia de Misiones en el proceso de transformación digital y que estaremos inaugurando próximamente y haremos muchos eventos de este tipo en vinculación con todo lo que estamos hoy sentados aquí en la mesa, sin parar de mencionar a Marcelo en representación de Marandú, con su apoyo incansable a todo lo que es el desarrollo de tecnología en la provincia de Misiones. Así que bueno, desde lo que es el Ministerio de Industria, agradecer por la invitación, cuenten con nosotros, como siempre, venimos trabajando de manera conjunta y sigamos apostando juntos a este tipo de desarrollo para nuestra provincia. Hace unos meses Gladys me planteaba la realización de este evento que me parece muy importante realmente y felicito la iniciativa. y desde el inicio le dijimos que desde Marandú íbamos a acompañar la realización del mismo. Hoy se necesita conectividad para realizar eventos de este tipo, entonces desde Marandú vamos a garantizar el ancho de banda para que se pueda trabajar ese día, para que los desarrolladores, los programadores realmente estén abocados a las soluciones particulares de la parte forestal. Tenemos la verdad que excelentes profesionales, por eso estamos articulando desde hace un tiempo con el clúster, realmente valoramos todo lo que están haciendo y tenemos capacidades en la provincia de Misiones para desarrollar cualquier tipo de aplicación, no solamente para el sector local, sino para exportar conocimiento y producir cualquier tipo de aplicación para otros lugares. Y en eso estamos enmarcados y por eso acompañando el Polotí, que viene llevando adelante Lucas con mucha fuerza realmente, porque va a potenciar toda la producción de contenidos que tengan que ver con los diferentes sectores, con programas, con aplicaciones, que va a ser una solución no solamente para la parte de la foresta industria, sino para todas las actividades de Misiones y como mencionábamos, va a servir para ir exportando conocimiento desde la provincia de Misiones, somos una provincia joven, sabemos que el 40% de la población es menor a 18 años y tenemos que dar trabajo a todos estos chicos cuando se vayan incorporando al mercado laboral y una manera de poder realmente cubrir con esa necesidad es prepararlos para la exportación de conocimiento, para que realmente Misiones se pueda convertir en una potencia en ese sentido, aprovechando la posición geopolítica, geográfica que tenemos en el lugar que ocupamos en la Argentina. Por eso, muy contentos, muy contentos que trabajemos en conjunto, tendrán muchas iniciativas seguramente en el futuro, pero esta en particular que se va a desarrollar el 14 y 15 de septiembre, cuenta con todo el apoyo y estamos seguros que va a ser un gran evento de productividad para todos los sectores involucrados en este evento. Así que, nuevamente, felicitaciones y cuando se necesite de Marandú para poder llevar conectividad o plataformas tecnológicas, ahí vamos a estar para apoyar esto que nos parece fundamental. Realmente este evento, o sea, en la era de la tecnología, biotecnología, inteligencia artificial, digamos, la robótica, o sea, que son recursos que pueden potenciar ampliamente la competitividad del sector. Estamos contentos de que pueda ser realizado, que hayan aceptado el desafío. En este caso, represento a Alinves, que es la cooperación europea en América Latina, que tiene un programa que lo que promueve es la productividad, la competitividad y la internacionalización de las pymes de América Latina. Y el Misiones desembarca de la mano de la CAC, que es la Cámara Argentina de Comercio, que es la que coordina este proyecto en la Argentina. Hay 14 núcleos empresariales en todo el país. Aquí se armó el núcleo de la madera y se está haciendo un apoyo institucional al clúster SBC. Y de esta manera, o sea, buscamos potenciar los dos sectores y que puedan ver en esta era de la transformación digital, o sea, cómo toda esta revolución, digamos que es una revolución beneficiosa para todo el sector, puede llegar a hacerlas mucho más competitivas. Este evento es un evento de dos días. Estamos teniendo el apoyo también del SEBRAE, que es el servicio brasileño de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Está enviando un facilitador, un mentor, que va a llevar la dinámica de los dos días. También el Ministerio de Producción de la Nación, que está poniendo a disposición un programa que es el Fondo Semilla, con unos puntajes que son para aplicar a ese programa. Viene con financiamiento. Si va bien el proyecto, no tienen que devolver. La CAC también está apoyando, está apoyando con financiamiento también, no solamente con esta parte de la coordinación. Entonces, digamos, es una articulación, o sea, pública, privada en este caso, como para poder llevar adelante de la mejor manera este evento. Se va a desarrollar de 8 a cerca de las 10 de la noche, el primer día, que es el día 14, y el día 15 va a comenzar a las 8 y media y se va a extender hasta las 20 horas aproximadamente. Vamos a tener aproximadamente 5 jurados, ¿no, Gladys? Esa es la idea. Así que ese último día ya vamos a tener las respuestas, digamos, de los prototipos que se desarrollen en esos dos días. Hoy, miércoles 29, empezamos lo que es el primer taller con... vienen profesionales del CERFOAR, viene la ingeniera Florencia Chabat, que es la coordinadora del CERFOAR en la Argentina. Sabemos que el CERFOAR es el sello de calidad de certificaciones forestales en la Argentina y tiene validez internacional, tanto como el sello FSC. Hoy en día es muy importante para todas las empresas que quieran exportar, contar con una certificación, porque los compradores del exterior piden que la madera esté certificada. Entonces, esto es un costo importante para la industria, poder certificar. Entonces, desde Apicofon organizamos y tenemos el apoyo del CERFOAR para llevar adelante la certificación en grupo. Esto significa que varias empresas pueden trabajar en forma conjunta, implementando en su industria lo que son los procesos para poder certificar. Tanto la certificación forestal, que serían los montes, como la cadena de custodia, que sería la certificación de la industria. Esto además de elevar, de mostrar la calidad de la producción, ayuda a la productividad de la empresa, porque organizando los procesos se normalizan las tareas y se puede tener mayor productividad, menores costos de producción. Importante, teniendo en cuenta que el contexto económico con un tipo de cambio más competitivo, por ahí favorece o abre una expectativa mayor para los exportadores del sector forestal. Sí, con el tipo de dólar que estamos teniendo, tenemos las perspectivas de poder exportar. Entonces, las industrias están invirtiendo en tecnología para tener buena producción y esto de tener certificación en la industria con la cadena de custodia o certificación forestal es un valor agregado, es un punto que suma a la calidad de la empresa exportadora. No solo un valor agregado, sino un requisito para muchos mercados. Sí, hoy en día ya es un requisito obligatorio tener certificación para poder exportar. Es lo que piden las empresas, sí, los compradores del exterior. Esto es, en general, una inversión importante para las empresas que quieran hacer. Estamos hablando de que aproximadamente 300.000 pesos es lo que sale una implementación, más la certificación. En este caso está financiado por el BID. Entonces, todas las empresas que participen de la certificación en grupo, el primer año, van a tener la certificación en forma gratuita. Además, el segundo año, cuando tengan que renovar la calidad, el sello de certificación, va a ser también más económico porque lo hacen en grupo. Entonces, yo invito a todas las empresas industriales, forestos industriales, aserraderos de emisiones, norte de corrientes, que aprovechen esta oportunidad, que vengan a PicoFone y puedan hacer el taller, que es un taller que va a llevar varios meses, ¿no es cierto? Porque esto suele llevar 6 o 9 meses, según los tiempos que maneje la industria, pero es muy importante para darle calidad y valor agregado a las empresas. La primera reunión es hoy, pero no necesariamente deben comenzar hoy y se pueden incorporar en otro momento. Claro, hoy es la organización de lo que va a ser, se empieza hoy, es el primer taller de certificaciones hoy, pero es la organización para llevar adelante la implementación durante este año y el año que viene. Sí, sí. Están todos invitados y los que no puedan venir hoy también se pueden sumar, pero ya vamos a tener el cronograma organizado para las próximas reuniones. ¿Esta primera reunión, recordanos el horario? Hoy es a las 13 horas en la sede Apicofón Posadas que queda en López Torre 5538, viene Florencia Chabat que es del Cerfoar.